Atreus es el querido hijo de Kratos, él y su padre al final de su aventura se unieron bastante, eso llegó a ser algo emotivo y resulta simbólico lo que por fin habían logrado. Y para sorpresa de muchos, el nombre que estuvo a punto de tener en este juego era bastante diferente al de Atreus, uno que a casi todos no les hubiese gustado. Espero que los que se llamen así no se ofendan, que por como es, dudo que ustedes, prácticamente todos latinos y de España lo presente, después de que se dio a conocer el God of War nórdico en la E3 del 2016, que impresionó a los más fanáticos y alegró a los demás gamers que estaban por ahí. La compañía de GameStop, el 21 de junio, cuatro días después del fin de la E3, en su página web, dio a conocer que el hijo de Kratos se llamaría Charlie, expresaron que Kratos con una barba pronunciada y Charlie habían cazado a ese ciervo en la nieve y que les esperaría grandes cosas, tal como se vio en el trailer. Más adelante no salió nada oficial, y se especuló en que si sería o no Charlie, el nombre del hijo de Kratos. Ya nos dimos cuenta que no. Cuando por fin salió el juego, eso que se había difundido por GameStop se mantuvo como broma en este, ya que la tortuga que cubre la casa o el lugar de Freyjan Midgard se llama casi idéntico, Chaurly. Esta vez se le puso la U, se leería así, Chaurly. Resulta algo extraño, pero la diosa vive dentro de su cuerpo. Fue su nueva casa cuando había sido confinada a los bosques de Midgard. Algo tienen que ver los dioses Aesir. Ella es una vanir. Cuando Atreus dice que habló con la tortuga, conoció que se llamaba Chaurly. Kratos al saberlo, se puede notar su desagrado por ese nombre. Esta misma bestia gigante es una referencia a Charlie, el en teoría posible nombre de Atreus. Menos mal que no fue ese al final. Cory Barlock, el director del juego tiempo después, se había sorprendido de la información de aquella compañía al preguntarle por el tema. No tenía ni idea de dónde salió ese nombre. Nunca fue una opción Charlie, esto lo confirmó. Siempre fue Atreus. Quería que supieras, si no lo sabías, de esta curiosa anécdota. Te dejo en la descripción las fuentes. Te agradezco por haber visto este video. Déjame un like para saber si te ha gustado. Suscríbete para ver mucho más contenido como este. Y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima.